Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cancha de NBA 2K. Hoy vamos a ver los mejores momentos de la entrevista que hicimos al youtuber Giorgio en nuestro canal de Twitch en directo, lo vamos a ver a continuación, pero antes, lo que a muchos os interesa más, el sorteo de la carta. Atención, porque esta semana sorteamos Shaquille O'Neal, Ópalo, Galaxia. La carta que analizó Rafa y le dio un 10. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir esa carta? Pues simplemente ser residentes en España, estar suscritos a este canal de YouTube y en los comentarios de este vídeo dejar el nombre de la consola en la que jugáis o para la cual queréis la carta y el nombre de usuario que tenéis en dicha plataforma. ¿De acuerdo? Solo dejáis en los comentarios y entraréis en el sorteo de Shaquille O'Neal, Ópalo, Galaxia. Y el ganador de la semana pasada de Luca Donsi, Ópalo, Galaxia, fue Firehector10 para PlayStation 4. ¡Felicidades! ¡Disfrútalo! ¡Vamos allá con la entrevista a Giorgio! Hola, Giorgio. A ver si lo oímos, si lo podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estoy. Vamos a empezar en jugar ya, jugar con amigos, ¿vale? Te voy a mandar una invitación ahora mismo. La primera pregunta que nos hacen por ahí, ¿cuánto hace que juegas a NBA 2K? ¿Cuándo empezaste? Pues lo he hecho como por partes en mi vida, ¿no? Yo juego al 2K cuando el baloncesto para mí era lo más importante de mi vida, que es cuando yo entrenaba. Yo siempre jugué al baloncesto de pequeño, desde los 6 hasta los 16, ¿no? Sí, en plan, desde el principio del colegio, me metieron en fútbol, pero no me gustó. Y dije, tío, yo quiero jugar al baloncesto. Y jugué, jugué a la Almería, en el Unicaja de Almería. Ojo. Era de los mejores equipos, bueno, los mejores equipos de Almería. Llevamos primeros, íbamos a los sectores, a los campeonatos de Andalucía, íbamos con la selección de Almería cuando era más pequeño, minibasket y tal. Entonces, para mí en ese momento el baloncesto era lo más importante. Entonces, ahí fue también cuando descubrí los videojuegos, más o menos, y se juntó todo y era como, tío, es un juego de aloncesto, ¿sabes? Cuando ya no puedo jugar más porque es de noche o lo que sea, puedo irme a casa y seguir jugando al baloncesto. Claro, claro. Entonces, ahí empecé, pues, que sería el 2K8. Yo recuerdo del 2K8 al 2K12, sobre todo el 2K12, viciando muchísimo. Claro, era la época, pues eso, más de adolescente a lo mejor, ¿no? Bueno, para que la gente que no sepa, tú eres propietario o junto a otra gente, propietario de un equipo de eSports que se llama Heretic. Lo vemos ahí en tu sudadera. Cuéntanos un poquito de dónde salió el proyecto y, sobre todo, si tienes previsto hacer un equipo de 2K. Nos lo están preguntando por ahí. Sí. Bueno, básicamente salió de que yo cuando estaba subiendo cosas de competición, subía a Wager, subía cosas así, y a la gente le molaba, pillaba muchas visitas. Y luego veía lo que es la competición en sí de gente mucho mejor que yo y no tenía tanta visibilidad. Entonces digo, hostia, voy a intentar llevar algo de mi visibilidad que yo tengo, porque si la gente está viendo esto, yo creo que le puede molar ver algo de gente incluso mejor que yo, o sea, de mucho mejor que yo. Entonces ahí fue como un poco lo que surgió, ¿no? Dije, hostia, pues lo natural sería crear un club y todo eso. ¿Qué equipo vas a elegir? Sí, estoy viendo, estoy intentando pensar. A ver, vamos a intentar que sea equilibrado. Bueno, yo tendría que ir un poco mejor. Elige el que tú quieras y yo me adapto. No te preocupes. Elige el que tú quieras. La otra vez, tío. Ah. Es que yo soy mucho de Lukita, tío. Sí, pues bueno, pues pon los Mavericks, si quieres. Pon los Mavericks. Vamos a pillar a los Hawks. Venga, va. No he jugado mucho con los Hawks, pero... Me gusta, me gusta. Un duelo de nuevas estrellas. Sí, ¿no? Un duelo de nuevas estrellas. Cuando quieras, dale. Muy bien, entonces, ¿tienes previsto, ¿hay alguna posibilidad de que en Heretic se forme un equipo de 2K? ¿Cómo lo ves eso? O sea, posibilidad hay, ¿no? Porque realmente a mí me encanta el 2K sería como para mí una cosa como súper de cerrar un círculo y no sé, me gustaría mucho. No está previsto. Sé que hay una liga rollo de la propia NBA, ¿no? Hay como una liga de franquicias que estará asociada a los clubes con los clubes de la NBA. Efectivamente. Pero claro, en España tampoco tiene mucha presencia. No sé, hay posibilidades, hay que verlo, hay que ver en qué liga estaríamos y todo eso, pero sí, habría posibilidades. Me preguntan aquí también, tú tienes, como la mayoría de YouTubers, has colaborado mucho con otros YouTubers y nos preguntan por aquí qué peso en tu éxito crees que han tenido estos otros YouTubers. Si hubieras podido llegar a lo mismo sin ellos, sin la colaboración y ellos... Y claro. Pues, o sea, yo es lo que creo que... Yo tuve la suerte de crecer de la mejor forma posible y es crecer en grupos, ¿sabes? Claro. Mucho más, no solo fácil, sino que, digamos, en las penurias que tienes cuando empiezas en YouTube y todo eso, las puedes llegar a compartirnos con tu grupo ideal. Entonces, sí que era un grupo que... Ay, era un grupo que también estaba muy encabezado por Grefg, que fue como el más tocho de la segunda generación, por así decirlo. Y Grefg, la verdad, que nos ha enseñado mucho y nos ha apadrinado mucho, ¿no? Luego, yo, por ejemplo, me fui más por mi camino solo a nivel de decir, o sea, voy a hacer esto. Luego entró Grefg en Heretics. Vaya, pero... Yo tengo una historia también con Lukita, porque Lukita es de mi edad, ¿vale? Sí, sí. Es de mi edad y... Vaya, yo te acabo de lanzar. ¿Qué? Es de mi edad y desde que nosotros teníamos eso... ¿Qué? Bueno, hay nadie. Desde que teníamos 14 años que le fichó el Madrid, se rumoreaba, oye, ha llegado un chaval a Madrid, al Madrid que es muy bueno, tal, y además un excompañero... ¡Ja, ja, 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 ja! Un compañero mío que jugaba en mi equipo y luego le fichó el Madrid y jugaba con él, ¿sabes? Con Donchis, nos decía. Y la verdad era de mi edad. Y nosotros llegamos a jugar un campeonato de España en el que también estaba Donchis, cuando estábamos en Alevines, creo. O Cadete, Alevín, algo así. Y nada, se sabía desde el principio que lógicamente no se sabía que iba a ser lo que va a ser ahora, pero sí que estaba bastante claro que era una superestrella. ¿Y pudiste jugar contra él entonces algún día o qué? No, tío, el partido que no estuvo jugado jugábamos contra el Barça, ¿sabes? No jugábamos contra el Madrid. No estaba nuestro grupo. Y de grupo creo que no pasamos, así que... Nos pregunta por aquí también de qué equipo de la NBA eres. No sé si serían los más... La NBA tampoco es tanto como el... No sé, en España, ¿sabes? Que sí que eres más de un equipo y tal. Pero por los años en los que yo pillé el básquet y los primeros años en los que yo vi la NBA, o sea, los primeros años en los que yo vi la NBA eran las métricas finales de Dallas contra los Lakers y tal. Mi jugador favorito era Gasol. O sea, perdón, era Kobe. Tenía un español, tenía Gasol en el equipo. Soy de los Lakers de siempre, pero por eso, más que nada. Sí que también es muy típico de decir yo soy de los Lakers, es como el equipo típico de la... El que no sabe la NBA, ¿no? O el que no lo sigue mucho, lo sigue un poco más amateur, pero sí que es por eso, ¿no? Por Kobe y por Gasol en su momento. Y ahora, bueno, pues hemos estado unos años un poco en sequía, pero parece... Parece que es estrellaón, estrellaón, lo siento. Dicen por aquí que te hago las preguntas solo para despistar. Podría ser, podría ser. Un poco esa. Me hacen la pregunta cuando tengo la posesión yo, ¿sabes? Y yo atacando que no he hecho ni un pick and roll, no he hecho nada. ¿Cómo llevas el tema del confinamiento, el estar en casa? Para la gente que nos dedicamos a esto, nuestra vida laboral, digamos, no se ha visto tan alterada como la de otras personas, obviamente, pero aún así tampoco es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevas tú? ¿Qué estás haciendo de diferente? Pues yo creo que al final, o sea, dentro de que todo el mundo lo lleva mal porque a nadie le apetece esto. Nosotros tenemos la suerte de eso, de que podemos seguir trabajando. Yo soy bastante de salero. O sea, yo... Mucha gente se piensa que vivo en Andorra, ¿no? Vivo en el centro de Madrid, literal. Y yo soy muy de vida social. Entonces, bueno, por ese lado, me jode. No soy el típico youtuber que está todo el día en casa. O sea, yo estoy todo el día moviéndome. Entonces, te cuesta. Pero ya llevamos tantos días que lo que dicen de que cuando llevas 21 días en algo es ya hábito, ¿no? Sí. Yo lo estoy experimentando un poco de que ya no me cuesta tanto. Como que al principio sufría más, ¿sabes? Claro. Ya como que lo he aceptado y... Bueno, pues es lo que hay. Adelante. Porque tú, perdona, ¿estáis compartiendo piso con otra gente de Netics o estás viviendo solo? Perdón la pregunta personal, ¿eh? No, no te preocupes. Estoy con Neil, Neil Ojeda. Sí, es verdad. Y con Werly, que es otro amigo nuestro, que no es youtuber, es jugador. Bueno, en el Mad Lions. Pero ahí estamos los tres que nos llevamos genial. Y la verdad que es súper bien, ¿sabes? He estado viendo... Me he mudado a ver este año Madrid. El año pasado estuve en Barcelona. Sí. Bueno, llevaba dos años en Barcelona. Me acuerdo. Y ahí sí que nos vimos más. ¡Ah! Llegame Teresa. Llegame Teresa. Preguntan si te irías a Estados Unidos a vivir. Espera un momento que me metas a otra. ¡Uy! Si me metas. Estados Unidos, la verdad que... He estado de viaje. En lo típico de trabajo, en los entres y tal. No, o sea, no me mola demasiado. Me parece un poco... Estás muy sobrevalorado, ¿no? También depende muchísimo de la zona. Claro. Pero, por ejemplo, en Dallas estuve... Y no me gustó nada, tío. No sé. ¿No? O sea, es que me gusta mucho la distribución de las ciudades de España, ¿sabes? Y todo lo... No sé. Es muy diferente. La vida en ciudad no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Estás en downtown y no hay nada. Er Cris pregunta, ¿qué opinas de Málaga? A Málaga sí que he vivido. A Málaga viví dos añitos. Sí. Me metes esa, hombre. Me gustan mucho. La verdad que Málaga es una pasada. O sea, de ciudades de Andalucía, para mí top uno. Es una locura. Está súper, súper guay. Además, tiene mucho ambiente de básquet de Málaga, ¿eh? Sí, hombre, claro. Muchísimo, muchísimo. Yo fui cuando trabajaba en ACB muchas veces y es una ciudad entregada, entregada al baloncesto, claro que sí. ¿Has notado que durante este confinamiento pues la gente está consumiendo más contenido también de youtubers, de streamers? ¿Has notado algún cambio en internet? Porque yo sí lo he notado, que mis seguidores normalmente tienen más tiempo para ver mi contenido y me lo piden, ¿no? Hacer más cosas. Sí, sí, no. O sea, en general yo creo que más demanda. Y sobre todo que Twitch, con los futbolistas, con toda la celebrity y tal que se han puesto a hacer cositas en Twitch, como que Twitch está pidiendo muchísimo más peso del que tenía y mira que ya tenía, ¿sabes? Sí, sí. Así que guay. ¿Este va a entrar? Este es el curry. Iba a decir el curry malo, pero ahí lo tenemos, ¿eh? Por cierto, otra cosa con tu nombre. Tú sabes que yo siempre te llamo Gorgo. Sí, mucha gente, de hecho, pero a mí es que no me gusta ir luego a corregir, pero es que fue fallo mío al ponérmelo, porque yo en mi cabeza, o sea, me llamo Jorge y como que cariñosamente, uy, esta va a entrar, ¿eh? Uy, buenísima. Cariñosamente, mi familia siempre me llamaba Giorgio, ¿sabes? Jorge en italiano. Y claro, yo en mi cabeza, pues cuando me quedé el canal, dije que me pongo, que me pongo, me pongo Giorgio y me lo imaginaba así en mi cabeza. No sé por qué. No me preguntéis por qué, me lo imaginaba así y así se ha quedado. Que se escribía así, ¿no? Eras a lo mejor más pequeñito, que no habías visto nunca. Hombre, tenía 12 años y con claridad. Bueno, tú es que eres de esa generación en cuanto a youtubers, de la tercera ola, diríamos, después de, primero estuvo Willyrex y demás, luego Rubius y tal, y tú llegaste después, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú a subir vídeos? Yo empecé pronto, lo único que, claro, o sea... Eras muy joven. Qué mal tirado, por favor, pero eso... Una de esas entrané a veces. Sí, empecé muy pequeño, empecé en 2012, que yo tenía 12, 13 años, o sea, súper, súper pequeño. De hecho, yo empecé viéndote a ti muchísimo. Yo te veía tus series del canijo. Vamos, yo en 2K12 me tragaba el canijo entero. ¡Ojo! ¡Uy! Bueno, bueno, bien, bien, último cuarto, último cuarto. De hecho, yo tengo una historia, no sé si me la he contado, la he hecho contigo. Cuando empecé a ver vídeos en YouTube y tal, te hiciste un unboxing de la primera El Gato. ¿Te acuerdas de la primera El Gato? Sí, 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 tanto. Sí, me acuerdo que salía con un gatito ahí, una mascotilla pequeña de... Sí, sí, me acuerdo. La verdad que revolucionó la primera El Gato muchísimo. Y yo te comenté, te pregunté una pregunta, en plan, ¿funciona en tal PC? Y por la cara me respondiste. No sé por qué respondiste en el comentario, respondiste. Y por eso yo me compré la El Gato y por eso empecé yo. Así que, mira. Sí, sí, no, yo intentaba, intento aún responder a todo. ¿Tú cómo llevas tu relación con los fans? Porque también habrá muchos chicos jóvenes, como eras tú cuando empezaste, que te siguen, que te piden consejo, que te dicen cosas buenas, a veces cosas malas, supongo también. ¿Cómo llevas la relación con la gente que te sigue en internet? Bien, o sea, por ejemplo, ahora que estoy más en Twitch, me gusta más la relación en Twitch, porque también habrán notado que en YouTube es como más... Sí. Los comentarios son más spam, ¿sabes? Es verdad. No son tan útiles los comentarios. ¡Ay! Se les has comido los pies, ¿eh? Del árbitro. Sí, sí. En YouTube son los comentarios más rollo spam y es más difícil como interactuar, porque además son menos interesantes. Pero sí que en Twitch, en Twitter, todo eso es como más gente, más mayor, al menos para mi público. Y yo creo que ahí sí que suelo responder también muchas cosas por mail. Me preguntan bastantes dudas por mail que no me cuesta nada responder y suelo responder ahí bastante. Luego me llenan los típicos de... Oye, me fichas para el EDIX, tengo 12 años y he ganado una partida en Fortnite. ¿Te plantearías subir vídeos de NBA 2K? Lo digo porque hay mucha gente, por ejemplo, VTuber, Papi Gaby, que hasta ahora no subían NBA 2K, pero han empezado a hacerlo y les funciona muy bien. No sé si tú te lo has planteado en algún directo de Twitch. Sí, en Twitch sí que es una cosa que tengo pensado hacer. Ahora la verdad que estoy a tope con otros juegos y tal, pero sí que me molaría hacer cosas en Twitch porque sé que también que a la gente de 2K le mola, ¿sabes? Y siempre he hablado de 2K. También le he viciado bastante a mi equipo este año. Tenía Irving de 97, tenía Vince Carter, tenía Michael Jordan, Antetokounmpo... O sea, era una locura top. No te voy a dejar ganar, que lo sepas. Desde que me ganó Chuty, dije, se acabó, nadie más me gana aquí. Pero no Chuty, Chuty está viciando mucho, ¿eh? Sí, sí, Chuty me pegó una paliza de 20, pero de 20, ¿eh? O sea, si te gusta más My Team, mi carrera, o el barrio, o algunos... Yo siempre soy muy de mi carrera, ¿eh? Yo también le he metido bastante a mi carrera. Gané con los Bulls, o sea, me jugué la temporada antera y lo gané. Y no, o sea, siempre me ha gustado mucho lo de mi equipo. Y la verdad que es súper realista. O sea, hice el cambio, claro, no había jugado un 2K desde el 12. Claro, y notaste cambio, ¿no? Desde el 14. Claro, y de repente, ojo. El que me da ganas, ¿sabes? ¡Uy! Bueno. Bueno, hay bastante cambio. Desde el 12 al 20, el modo carrera, ahí me flipó la verdad. ¿Y tú eres más de jugadores, o sea, de crear un jugador que sea como tú, que se parezca, como hago yo con el canijo, o creas un jugador que no tenga nada que ver en función de lo que te apetezca a ti? No, yo siempre me creo algo parecido a mí dentro de lo que yo creo. O sea, es base, intento poner atributos en plan no superfísico, en plan un base que normalmente sería base de asistencias y tal, ¿sabes? De organizador y tal. ¿Qué pasa? Que luego me las pego todas. Claro. Entonces al final acaba un base con 90 y pico de triple, mitiendo 30 triples por partido. Bueno, pues oye, lo que tú necesites. Estamos viendo que Donchich has dicho que era tu jugador favorito, y ahí lo tenemos. 25 puntos has metido, 3 de 7 con triples. Alguien nos dice aquí, te lo tengo que preguntar, porque es que la gente es muy pesada con eso. Dicen, ¿qué opinas de ser tan calvo? El meme de ser calvo, ¿cómo estás con ese meme? Por favor, cuéntame. Estoy bien, porque me ha pasado en cuarentena, ¿sabes? Entonces no hay problema. Yo pensaba que iba a estar, no sé, me daba pánico pelarme, pero también ya he llevado unos pelos que digo, mira tío, fuera todo. Además me rapó que le fue una parte y me quedé como con un trasquilón aquí en medio y digo, no, esto se va todo fuera. Mira, ya me ha crecido un poco más. ¿Sabes? Bueno, algo más sí que tengo y ya estoy bien. Yo creo que cuando termine la cuarentena tendría ya algún mechón. ¿Qué opinas de eso? Un poco de los memes esos que se crean. No sé si tú has creado algún meme o hay alguno en tu nombre o algún gif, alguna reacción, alguna cosa que la gente se haga pesada con eso. No sé si lo viste tú, pero el año pasado en Gamergy estaba haciendo un meet and greet y venían los chavales. Entonces estábamos en meet and greet de Reddix, estaba Gref, luego Reguilón en medio y luego yo. Y entonces como que los chavales me hicieron una finta de que me iban a venir a chocar y fueron primero a los dos anteriores. Entonces yo me quedé así y hago así y me choqué a mí mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que había un colega que estaba grabando justo me estaba grabando una historia y grabó ese momento y me lo subió a Twitter y no sé qué pilló. En plan, tiene 40.000, 50.000 fab, 20.000 de Twitch. Todo el mundo, Te convertiste en meme, ¿no? Se subió a Reddit, estuvo en la portada de Reddit, lo yo en plan. Porque, no, además es que es muy bueno porque se me ve a mí como que me sorprendo de mi propia mano y me choco, ¿sabes? La última pregunta que hacen por aquí es si sigues jugando a básquet en la vida real. Siempre estoy con el debate de decir, hago algo aunque sea un equipo amateur o algo que sea, pero me da como pánico en comprometerme, ¿sabes? A decir, tengo sábados partidos o lo que sea y a lo mejor ni siquiera puedo ir o entrenamientos o lo que sea. Intento jugar lo máximo que puedo rollo con amigos, ¿sabes? Vamos a una cancha o lo que sea, vamos a unas pistas y jugamos ahí un poco. La última vez que jugué fue justo antes de la cuarentena, pero se nota mucho también, se nota que ya no no hago deporte de cardio ni nada. ¿Cuánto mides? Hago dos crossovers y estoy reventado. Se te acaba la stamina rápido. ¿Cuánto mides? Nos preguntan también por aquí. ¿Qué mides? Un 84 así. Siempre he sido súper, súper bajito. De hecho, yo paré de jugar al baloncesto. O sea, yo jugaba a básquet, ya te digo. Típico niño enfermo de básquet que es un mundo de baloncesto. Me pasaba todo el día en manelsanchez.com para comprarme las zapatillas, para buscar si estaban. No tenía de mi talla porque yo tenía un 38, no pegaba el estirón y yo era base. ¿Qué pasa? Que me quedé aún pequeño para ser base. Mis compañeros en la partida infantil empezaron a crecer muchísimo. Tenían barba cerrada con 12, 13 años y yo en plan oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? O sea, mido, medía, literalmente medía mejor unos 55, unos 60, ¿Sabes? Claro. Y de unos 60 a lo que mira una, que eso es un 84 así, pasé en tres años. O sea, me pegó el estirón súper rápido pero yo ya había dejado el avance. Claro, igual un poco tarde, ¿Te queda tiempo para tus hobbies cuando no trabajas? Claro, porque no es que tu hobby también es tu trabajo, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, también es una cosa que como que va cambiando con los años. Yo al principio me, es un poco el enfoque. Yo, ha habido años que he estado subiendo vídeo diario, haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido en ese aspecto. Me editaba yo los vídeos, también era cuando estudiaba. Entonces, ahí sí que no tenía tiempo para nada. Pasar un segundo de achillerato prepararte para esa actividad, subiendo un vídeo diario y editando tú los vídeos y en un colegio que era difícil y tal, pues es complicado. Entonces, ahí sí que no tenía tiempo para nada. Pero ahora que a lo mejor subo menos vídeos, también tengo editor que me edita los vídeos, tengo mucho más tiempo para mí. Sí, ¿qué pasa? Que bueno, también lo dedico a esto, a videojuegos, a hacer muchas cosas para Heretics, a ver también mucho contenido. También veo mucho la NBA, cuando ahora no estaba de parón, pero yo hacía lo típico, volvía de fiesta y me veía los últimos partidos de los partidos de la conferencia. Oye, Giorgio, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar ahí. Si algún día subes contenido de 2K a tus plataformas, ya sabes que la gente lo está esperando y lo está deseando. Así que muchas gracias, un abrazo y que vaya muy bien. Nos vemos pronto. Nos vemos igualmente, gracias. Hasta luego. Chau.